Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, bendecidos continuamente por la presencia del Señor en lo cotidiano de la vida, hoy, como pueblo de su propiedad, agradecemos sus dones y le pedimos de manera especial el don de la fidelidad. Para seguirle sin condiciones, con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina. 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 Con poder. Cristo reina. coare. Entonces, reg JOHN. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Dios te Azure. Hślarte bromea. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración vigésimo octavo, domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos en las manos del Señor, imploramos como siempre su protección, su ayuda y que perdone nuestras faltas y pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo crequé. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo crequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que hagan sienes. Señor y Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que hagan sienes. Señor, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras duplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que hagan sienes. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oración. Amén. 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 Lectura del Libro de la Sabiduría Oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura y la quise más que a la luz del día porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, sacianos con tu amor. Señor, sacianos con tu amor. Enseñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus servidores. Señor, sacianos con tu amor. Sacianos enseguida con tu amor y cantaremos felices con toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sacianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sacianos con tu amor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió El hombre le respondió Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró Jesús lo miró con amor y le dijo Entrar en el reino de Dios Los discípulos Los discípulos se sorprendieron Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Fijando en el reino de Dios Fijando en ellos su mirada les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Jesús respondió Les aseguro Que el que haya dejado casa Hermanos y hermanas Madre y padre Hijos O campos Por mí Y por la buena noticia Desde ahora En este mundo Recibirá el ciento por uno En casas Hermanos y hermanas Madres Hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro Recibirá la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos ya En este domingo Estamos en Vigésimo octavo domingo Del tiempo ordinario Y como siempre La palabra de Dios Que nos invita a vivir Desde la sabiduría Como decíamos En la primera lectura El libro de la sabiduría Pero sobre todo El evangelio Queridos hermanos Esta es la gran sabiduría Que tenemos que aprender Nosotros Esta Narración Que tenemos aquí En la Biblia Según San Marcos Del joven rico El joven rico Así decimos ¿Verdad? Le conocemos con ese nombre Que se acerca A pedirle a Jesús Antes que nada Que pueda seguirlo Hay algunas actitudes Interesantes Que nos llaman La atención De esta persona Y que Jesús Después también Corrobora Y Jesús también Subraya Algunos elementos Importantes En la vida De este Personaje A quien nosotros Llamamos Y decimos Que es un joven Un joven rico Jesús Entonces Cuando viene Esta persona Corre hacia él Y se arrodilla Se dan cuenta Al arrodillarse Significa Que hay una apertura También Del corazón De esta persona Quiere algo Serio y sincero Quiere decir Que está haciendo Un camino Y le pregunta Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para dar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios Es bueno Aquí esta Pregunta Parece un poco Para nosotros Desconcertante ¿Verdad? Porque Jesús ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué me llamas bueno a mí? Solo Dios Es bueno Pero hay que entenderlo De la otra manera ¿Verdad? Con esta respuesta Que Jesús le está diciendo ¿Por qué Me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno ¿Qué está diciendo con eso? Si tú me dices Que yo soy bueno Y si yo te digo Que solamente Dios Es bueno Entonces Quiere decir Que yo siendo bueno Así como vos estás viendo Quiere decir Que yo soy Dios La misericordia La bondad El amor La respuesta Que yo te voy a dar Entonces Es la respuesta De Dios Y entonces No estás hablando Nada más y nada menos Que con Jesús Pero que es Dios encarnado ¿Entienden? Solo Dios es bueno Si dice que yo soy bueno Entonces Yo soy Dios Pero fíjense Queridos hermanos La respuesta De Jesús Después Va mucho más Concretamente Primero Te asegura Y te dice Que la respuesta Que vas a tener No es De cualquiera Sino que La respuesta Que vas a tener Es nada más Y nada menos Que de Dios Dios que es bondad Y Dios que es misericordia Y comienza A enumerarle Le dice Tú conoces Los mandamientos Eso es lo que Dios Te está diciendo Que conoces Y que conozcas Verdaderamente No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre Y a tu madre Ahí viene la respuesta Es decir La reacción ahora De este joven Que se acerca a Jesús Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde mi juventud Qué lindo Todo lo he cumplido Desde mi juventud Es decir Que no es tampoco Una persona Que no sabe Lo que está haciendo Recuerden Que le está hablando A una comunidad De judeo-cristianos Estos son judíos Evidentemente Del judaísmo Y le está diciendo Bueno Yo siempre Siempre estuve haciendo Es decir Yo siempre me dirigí Bajo la Torah Siempre La ley La palabra del Señor Es justamente Eso lo que yo siempre Estuve leyendo Y conozco bien Y procuro ponerme Bajo las alas De la Torah De la ley De la palabra De Dios Del antiguo testamento Pero entonces Jesús Ante esta situación Lo mira con amor Y le dice Solo te falta una cosa Ve, vende Lo que tienes Y dalo a los pobres Así tendrás Un tesoro En el cielo Luego Ven y sígueme Aquí está el caracú Aquí está el meollo Antes que nada El hecho De que Jesús Le mira Dice con amor ¿Qué quiere decir esto Queridos hermanos? Que el cumplir El antiguo testamento Que el cumplir Las leyes Que haber estado En el judaísmo No quiere decir También una cosa negativa No Una cosa muy positiva Nosotros como cristianos Asumimos Y le damos razón A todo el nuevo testamento Desde el antiguo testamento Allí encontramos Las promesas De Dios Padre Para con su pueblo Para el pueblo elegido Para cada uno de nosotros La iglesia El cristianismo El nuevo testamento Tiene su razón De ser Desde el antiguo testamento Y por eso Es que Jesús Le mira con amor Porque quiere decir Que en Deleñepiambaytejna Le está hablando En realidad A la comunidad Judeo-cristiana A esos que están Viniendo del Judaísmo Siempre ustedes Se esforzaron Desde mi juventud Siempre procuré Vivir el judaísmo Auténticamente Y bueno Muy bien Te felicito Lo mira con amor Y esto es Muy lindo Ya por una parte Pero Jesús Ahora Le da la propuesta Del cristianismo Y esta Frase que viene A continuación Es la propuesta También para nosotros Que decimos Que somos cristianos Le propone Aquel que es judío Y que está entrando A la comunidad cristiana Pero Nos está lanzando A Iñandeíne Para la yapuana Solo te falta Una cosa Anique Epitatei Simplemente En la Torah En la ley No te quedes En esas cosas O faltan Ve Vende lo que tienes Y dalo A los pobres Así tendrás Así tendrás Que entre comillas Vender 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 Y luego Seguir al Señor No se refiere Simplemente A la cuestión Económica A la platita Añandeíne Conseguida Y a cálcula Yema Y dáselo A los pobres No Son las preguntas Cruciales ¿Por qué ¿Por qué Tu comodidad? Y meterte Política Y claro Y qué convencimiento Y qué convencimiento Vender mis bienes Todo Repartírselo A los pobres En el sentido Económico Repartir a los pobres Significa entonces Tu vida Ser generoso Tus cualidades Tus posibilidades Potencialidades Da a los pobres Quiere decir Ofrecer A la comunidad Ofrecer A la iglesia Y eso es lo que El Señor Hoy nos pide Queridos hermanos Pidamos en este domingo Que cada uno De nosotros Entendamos Este mensaje Evidentemente Que ni acepta Del pozo En que estamos De la situación Tan grande De corrupción Que estamos viviendo No seamos Como el joven rico Que prefiere Quedarse En su comunidad Porque justamente Dice Y como era Muy rico No se refiere A su riqueza Económica Era muy egoísta Era muy encerrado En sí mismo No quería ofrecerse Ni ser generoso Ni abrirse a los demás Prefería quedarse Entonces Con su Tiempito Viviendo Mi tiempo Mis alegrías Y lo que a mí me gusta Y lo demás Los pobres Entonces Que le coma mi chi Entonces queridos hermanos Pidamos hoy En este domingo Esta gracia del Señor Pocoña Lleva Y seamos Verdaderos cristianos Comprometidos Con el Señor Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió De los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Señor Refugio nuestro Escúchanos Señor Refugio nuestro Escúchanos Por la Iglesia Pueblo de bautizados Para que responda Para que responda Con alegría A la misión profética Que se le ha confiada Oremos al Señor Señor Refugio nuestro Escúchanos Por la paz En nuestros pueblos Especialmente En los países hermanos De Afganistán Y Haití Oremos al Señor Señor Refugio nuestro Escúchanos Por las personas Obligadas A emigrar Y dejar su patria A causa de la guerra O de la pobreza Oremos al Señor Señor Refugio nuestro Escúchanos Por los jóvenes Para que sean Bien guiados Y acompañados En su búsqueda Sueños Y elecciones Oremos al Señor Señor Refugio nuestro Escúchanos Dios Padre de bondad Escucha Todas estas Intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Es tu que te doy Es vino y pan Señor Es tu que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Que el esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuevame Límpiame Y sálvame Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea el Señor 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 En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para el alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa Iglesia Recibe Señor Las oraciones de tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy Tu familia reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Bendito El que viene El nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate También Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu presencia Y ten misericordia De cada uno De nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz De la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu ¡Gracias! Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Somos nosotros los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Y las aves del cielo No se preocupa Porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amá lo que soy Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas Todas las cosas Yo vengo A traerte vida 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 en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad La vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia En abundancia No hice al hombre Para que estés solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense Sopórtense Mutuamente Amén Amén Unos a otros La felicidad De la vida eterna Que sea Con tu camino Estás conmigo En la tierra Sentí Que vivo La fiesta Del reino Comienza ya Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia. En abundancia. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Imploramos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. María, tú eres mi amén. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María. No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo no crezco toda mi vida Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia De la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato, Isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia La cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos En las familias, en las parroquias Y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia Es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando Un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima y los apóstoles Todos ellos, íntimamente unidos Se dedicaban a la oración En compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús Y de sus hermanos Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en el mismo lugar De pronto vino del cielo un ruido Semejante a una fuerte ráfaga de viento Que resonó en toda la casa Donde se encontraban Entonces vieron aparecer Unas lenguas como de fuego Que descendieron por separado Sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en distintas lenguas Según el Espíritu les permitía expresarse Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia En nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo Tu Hijo Podamos por los méritos De su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria De la resurrección Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo en que el Señor, como siempre, viene pedagógicamente y nos ofrece su palabra para que podamos madurar, para que podamos crecer en el día a día. Hoy leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Con la sabiduría desprecié la riqueza, nos dice la palabra de Dios. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos la descripción en este capítulo 7 del libro de la sabiduría, lo que significa poseer la sabiduría. Si vivimos y buscamos la sabiduría. Y esta es la sabiduría de Dios. Y entonces, también en la Biblia se le dice el temor de Dios. El temor de Dios quiere decir el respeto, el buscar, el saber, el entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso dice, cuando encontré esa sabiduría me di cuenta, estoy detrás de los bienes materiales y no me di cuenta que la sabiduría del vivir y nos está hablando por eso y nos dice y nos compara a la piedra más preciosa, porque todo el oro al lado de la sabiduría es un poco de arena, barro, muere, termina, es cosa material. La sabiduría proviene de Dios y la sabiduría nos lleva al buen vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.